Para mí el tema del desplazamiento forzoso fue un tema traumático. Eso fue en el año 1998, cuando comenzó la guerra franticida aquí en el territorio. Nos tocó desplazarnos a prácticamente el 90% de la población sancarlitana hacia otras ciudades de todo Colombia. Y ese tema, o ese episodio que vimos los sancarlitanos fue muy triste para todos porque fue un desarraigo de nuestra tierra, donde los que más llevaron las consecuencias negativas de todo este tema fue la familia. Afortunadamente, gracias al acompañamiento institucional del Estado, de la misma Administración Municipal, iniciamos un proceso de retorno. Ese acompañamiento nos llevó a que de nuevo las familias volvieran a creer nuevamente. Iniciaron un proyecto de vida a través de proyectos productivos y es como así, en esos momentos, vivimos en el municipio de San Carlos una vida totalmente tranquila, gracias a la paz estable y duradera que estamos viviendo en todo el territorio del Oriente Antioqueño.